¡Aquí habrá ni hueves hasta sobrados! ¡Seguro! ¡Eso! ¡Pasad por la puerta del colon, chaval! ¡Me va por el guilloso! ¡Hostia! ¡Pones la sirena y la peña se esconde! ¡Policía local! ¡Mira cuántas! ¿De dónde? ¡No hay nadie! ¡Mira cuántas! ¿Dónde? ¡No hay nadie! ¡A ver, por favor! ¡La ni hueves! ¡Salgan en la calle! ¡MENORES DE 13 AÑOS! ¡La ni hueves! ¡MENORES DE 13 AÑOS! ¡Que salgan a la calle! ¡Por favor! ¡Con sirena y todo! ¡Ya, pues salen la voz de ayuntamiento! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Por qué te quedas quemado el ayuntamiento! ¡Eee! ¡La ni hueves que está meando! ¡Por favor! ¡Que se asome! ¡Que me saliera esa! ¡Que da ganas que tengo de hacerme una cubana! ¡Que me saliera! ¡Hombre, pues ya estaba la nave por ahí, ¿sabes? ¡También! ¡Un caja comiserauma! ¡La abuela del caja comiserauma! ¡Hostia! ¡Voyamos a ir al final! Está mas A los barrios civiles esos. Vamos a ir al final! ¡Si por ahí a mi peña! ¡La puta! El Torrat No hay nadie Leche calentita para tu boquita Leche 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 Perro Bota el perro Mira Miribus Mira que señal han puesto mas guay Dile que donde va Donde vais Adios Eh adios A que te pegue una ostia Desde aqui vuelo tu coño Por aqui no digas nada Por aqui no te rayes Pon la sirena Pon la mano No para 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 No No La policia Alto 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 ft Alto Tira por la joli ¡Ay, tío! ¿Quién era? Esa, rusa ¿Qué rusa? No sé quién es No sé quién sabe quién es ¡Pero que te vayas! ¡Viste ahora! ¡Eh! ¿Tenéis más sender? Os enseña el pío para el campo ¡De hueve! ¿Quién? ¡Compares de Terres! ¡Compares de Terres! Ha molado lo de así de la mano, eh Ha sido original Imagínate cómo molaría Estás con la gilipollecesa Y le sacas la placa del tío Y flipas chaval Se quedamos antiguos, eh Aquí es que lo hemos puesto el megafono de traza porque se ponía nervioso Hace ya los intermitentes dos veces Ha puesto las luces y todo Dos veces, hendano ¡Aaah! ¡Lopso! ¡Habla! ¡Eh! Tienes hijo de la local Sí, por eso no buscas mal ¡Para! 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 No vence si viene below No viene nadie ¡Es el agua de mierda! ¡Está sonando mal ya! ¡Tenemos la pida! ¡Estaba sonando tu fal ya! Hola Holly, polo ¡Suéla menos la voz! ¡Sí! ¡Pues que la habías quitado volumen! ¡Aaah! parece una cabra tío no se han cambiado nunca escondo a gente no si estaba ahí el ese el chafito no el el roche muy bien el del puñal de youtube en el coche hay peña donde? en el coche hay peña si 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 había gente a ver lo que hacéis